Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx El tema de hoy, como siempre, para mí de repente es muy especial, pero en esta ocasión es más especial porque estoy grabando esto el domingo 20 de junio, que aquí en México se celebra como el Día del Padre. La tradición se estableció en que cada tercer domingo del mes de junio es el Día del Padre, entonces no cae en un día fijo, como el 10 de mayo, que es el Día de la Madre. Y de hecho es curioso porque en otros lados sí me parece que es un día fijo. El JP Saludos me dijo el jueves o el viernes, el Día del Padre por allá, me felicitó, pues gracias viejo. Pero en fin, a los que estamos aquí en México, festejamos el día de hoy con nuestros papás, los que todavía tienen o lo tienen con vida, con nuestros hijos, los que nos festejan. Y la verdad tengo que decirles que a mí me festejaron muy bien. Bueno, para los que no supieran, si acaso, aunque lo he platicado mucho, yo tengo una hija, una pequeña enfermita, y el día de hoy pues me festejaron, me prepararon unos deliciosos chilaquiles en la mañana, bastante ricos. Y después fui a festejar yo con mis papás, bueno, mi papá no estuvo, tuvo trabajo, así que solamente festejé con mi hija y con mamá enferma y con mi hermanito Jero. Muy tranquila la celebración, o sea, no fuimos a comer a ningún lado, de hecho solo llevé un pastel y comí ahí con mi mamá, mi hermano y con la Sofi. Muy rico, muy, muy rico. E hicimos algo que, bueno, de una vez lo voy a platicar antes de entrar en materia. Jugamos Monopoly. ¡A la madre! Van a decir, ¿enfermo por qué hicieron eso? Pues porque no llevé ningún juego. Y mi mamá le dieron ganas de jugar algo, y lo que ella tenía a la mano era una lotería, un Monopoly. Sacó el Monopoly, lo que se le antojó a la señora. Y Dios del cielo, tenía años que no jugaba un Monopoly y me quedaron ganas de que pasen muchos años antes de que lo vuelva a hacer o si es posible, nunca más en la vida. ¡Qué pinches molesto es jugar Monopoly! Realmente no es en un plan mamador de que ¡Oh, sí, no, los juegos especializados, los juegos modernos son lo mejor, por bla, 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 bla! No, realmente Monopoly es una pesadilla de juego. No es por ponerme en un plan mamador. Realmente es un dolor en los tanates jugar eso. Y hoy lo recordamos. Bueno, hoy mi hija de hecho tuvo su primera partida de Monopoly y se dio cuenta de por qué se queja uno de ese tipo de juegos. Pero en fin, eso fue mi día del padre. Muy grandes rasgos. Fui muy bien regalado. De hecho, algo que les platicaba a los del escuadrón es que te das cuenta cuando eres viejo porque pides que de regalo te den unas pantuflas. Generalmente luego a los papás es así como que no me den pantuflas, corbatas o cosas así. No, yo sí pedí unas pantuflas. Y vayan, vieran qué comodidad. Soy feliz con mis pantuflas de anciano. Lo siento. Pero bueno, además, mi niña me regaló una billetera o de estos, este... Sí, clip para billetes. Billetera personalizado. Hermoso, la verdad, mi hija. Muchas gracias por ese enorme detalle que tuviste con tu viejo. Pero en fin, aprovecho también para mandarles un fuerte abrazo a todos mis queridos amigos, a todos los que me escuchan, que también son padres como yo, que tienen esa enorme dicha porque realmente es un placer enorme. Es una cosa indescriptible el ser padre. Realmente fue una experiencia que me pasó a cambiar la vida. Y además de eso, es una enorme responsabilidad. Y es precisamente de lo que les vengo a hablar. De la paternidad friki. Digo, en términos generales, el ser padre, pues no les voy a inventar nada que no se imaginen los que no son padres o los que no sepan los que son padres. Que, pues, eres el proveedor del hogar. Aunque ya en estos años en los que vivimos, ya no es tanto la imagen del papá que trabaja, la mamá que está en la casa cocinando y los hijitos, ¿no? Sino que vivimos ya en una sociedad diferente, que sobre todo por las exigencias que a veces nos impone el ritmo de vida o simplemente por el afán de superación de ambas partes en una pareja. No hay ningún pedo con eso. Pues tanto mamá como papá trabajan, ¿no? A veces papá es amo de casa, pues bueno. Sea lo que sea que tenga que ser. Pero independientemente de eso, el padre aún así tiene el rol del protector, del proveedor, del que debe salir al frente, del que debe levantar los obstáculos, del que debe arreglar las cosas que se rompen, del que debe cargar las cosas fuertes, del que debe enseñar a los hijos. Y bueno, en general todo eso a lo mejor muy idealizado, muy anticuado a lo mejor en algunos casos, pero eso es nuestro papel como padres. Sin embargo, un padre friki, creo yo, que tiene todavía unas responsabilidades más grandes, tal vez no más grandes, pero que sí considero que son muy trascendentes. Y al final les explicaré por qué. El padre, vamos a decir normal, que no es friki, pues es el que debe enseñar al hijo a jugar fútbol, el que le debe enseñar a manejar a la hija o hijo, el que les enseña a atarse la corbata, el que hace muchas cosas, ¿no? Y pues vaya, insisto, eso es normal hasta cierto punto. Pero el padre friki, que sobre todo, pues, tenemos que verlo, es más el padre de nuestra, los que somos la generación friki que pudo salir a la luz, no los frikis viejos, que hay unos, o que tal vez no eran frikis, por la definición que tenemos, pero que tenían hobbies, que tenían aficiones, que pudieron transmitirle a sus hijos. Sin embargo, los verdaderos padres frikis, pues son los de mi generación, creo yo. Digo, tantitos años para atrás, a lo mejor. Somos los padres que crecimos con cómics, con series, con juguetes, que de repente se empezaron a ser más populares, pero para los que somos padres ahorita, digamos que nos tocó la gran explosión, la gran salida de dejar de ser el nerd apestado, el que está en un rincón, a ser alguien, uno más de esos raritos que hay en la sociedad, porque ya la sociedad comprende a muchas personas. Y el padre friki entonces, nosotros que somos los frikis, de esa generación que vio la luz, ahorita nuestra responsabilidad es formar frikis. Y ojo, no se malentienda, no se trata de que de manera, vaya, forzada pues, no artificial, no naturalmente, sino que sea un gusto artificial, que le sembremos a nuestros hijos, a nuestras hijas, por alguna cuestión friki, sino que lo fomentemos en estas criaturas. De nuevo, no es en un afán de extender esta subcultura, de crear en ellos, por obligación, el que les guste algo, sino cultivar y cosechar, fomentar, que disfruten esto que nosotros disfrutamos. Ahorita les diré por qué, por lo menos mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha sido, cómo es en mi caso, y cómo seguramente muchos de ustedes han vivido la paternidad friki? Yo soy padre desde hace 15 años, les estoy hablando de mi tierna juventud, cuando tenía 25 años precisamente, fue cuando me estrené como padre, y pues como lo dicen en todos lados, ¿no? Y realmente es cierto, tú no tienes una chingada idea de cómo ser padre, nada, o sea, nada, nada, lo más absoluto. Yo tenía más o menos fresco el que cuidé a mi hermano más pequeño, le llevo 17 años al jerito, así que pues a mí me tocó cambiarle los pañales, ayudar a dormirlo, darle su comida, todas esas cosas que son, digamos, el mantenimiento estándar de un niño, ¿no? O sea, cambiarle el aceite y ponerle gasolina, pues más o menos similar, ¿no? Sin embargo, ya el tener una criatura que es tuya, y es tu responsabilidad, y tenerla que cargar, y el tenerla que ver que no se te rompa, y esas cosas, es algo a lo que uno nunca está preparado, nunca, o sea, la primera vez dices, ay, en la madre, ¿no? Tal vez cuando alguien ya tiene varios hijos, ya se la sabe, ¿no? Pero en mi caso, así como que, ay, güey, ¿qué hago? No sé ni qué chingados estoy haciendo. Pero, pues fue pasando el tiempo, mi hija sobrevivió a los malos cuidados de su padre, y empezó a crecer como una niña curiosa, como una niña alegre, que empezaba a buscar su camino por la vida, ¿no? Desde pequeñita, pues empieza a definir qué cosas le llaman la atención, qué le gusta, qué todo. Y obviamente, si eres un padre friki, pues es muy probable que en tu hogar, haya muchas cosas que le llamen la atención, o un posible bebé friki, a un hijo de un friki. Y estoy hablando precisamente, pues de todas las madres que hay a nuestro alrededor, lo más seguro es que tengas colecciones de algo, repisas, vitrinas, lo que sea, y eso creo que es una de las primeras etapas del padre friki, el miedo a que le pongan en la madre a tus cosas. Obviamente yo tenía en libreros, en repisas, por aquí en mi escritorio y demás, muñecos, modelos del ego, este, bustos, no sé, mil y un chácharas, ¿no? todas esas cosas que los frikis vamos acumulando, que van representando nuestro universo, nuestra afición. y cuando ya eres padre, y cuando ya eres padre, a menos de que seas una persona fría de corazón, es difícil que si tu bebé, tu criaturita de un año o dos, este, empieza a dar sus primeros pasitos, pon tu tres, y mira con ojos brillantes, esa figura que tienes en la repisa, o encima de tu computadora, en tu escritorio, y la mira con unos ojos grandes, grandes, y le hace con sus manitas así, las estira, de que lo quiere ver, y miras la alegría en su rostro, y dices, ¡ay! a mi bebé le está llamando la atención Star Wars, tomas la pieza, con toda la ilusión, la colocas en las delicadas y regordetas manos de tu bebé, para que contemples, ese momento mágico, en que el bebé toma la pieza, la mira con ojos desorbitados, al tener en las manos ese objeto lejano, que le resultaba curioso y llamativo, y mientras tú te ilusionas, aquí con ojos estilo manga, ojos de Remy, de que el bebé está compartiendo eso contigo, en ese momento, ¡madres! lo avienta, y se empieza a cagar de la risa, y empieza a estirar la mano a pedir el otro, dices, ¡ya valió madres mi figura de colección, mi busto firmado, mi no sé a qué chingados! Creo que ese es uno de los grandes pavores, que de repente tenemos como padres frikis, que nuestras criaturitas empiezan a agarrar nuestras cosas, que si te descuidas, antes podías tener, pues todo acomodado, bueno, acomodado es un decir en algunos casos, pero todo pues a la mano, para poderlo ver, para poder gozar, de repente eso, o los juegos de mesa, que los tienes en una estantería, y que pues hay juegos abajo, ¿no? O sea, los tienes, sobre todo cuando empiezas a acumular juegos de mesa, los tienes, yo tengo un librero completo, y de repente que los del nivel inferior, ves una caja abierta, llegas del trabajo, llegas de algún lado, y te das cuenta, que empiezas a ver un caminito de piezas, de tokens, o de meeples, o de cosas así, o cartas, dices, ay en la madre, ya agarró uno de los juegos, y si evidentemente, vas a encontrar a la criatura, este, retosando en tu tablero, haciendo angelitos, sobre las cartas regadas, sobre el piso, probablemente babeando algunas cosas, o peor aún, a lo mejor ya se tragó un mipple, y vas a tener que esperar a que salga, por el otro lado, pesadilla, pero pues en general, llega ese punto, empieza el periplo del padre Friki, cuando tienes que empezar a cuidar, tus colecciones del bebé, y muchos pensarán, no, si yo tengo hijos, van a aprender a respetar mis cosas, por supuesto, lo van a aprender, eso es algo lógico, tienes que enseñarle a respetar tus cosas, pero es muy difícil, que a una criatura de dos años, la hagas entender, de forma sensata, que esta pieza, es una edición de colección, y tienes que tratarla con cuidado, vale madres, y no es porque sea un niño desobediente, pues es una criatura curiosa, entonces, seguramente, más de uno de tus juegos, más de una de tus colecciones, sufrirá, el golpe de la curiosidad, de tu bebé, esa es como que la primera etapa, del padre Friki, el tener que preocuparte, por salvar, tus colecciones, por salvar, las piezas de tu afición, de la curiosidad, de la inquietud, de tu bebé, digo, seguramente, les podrá pasar, a los que tienen sobrinos, que visitan su casa, o algo, y me ha pasado más de una vez, y cuando es un sobrino, pues si puede ser gruñón, decirle, esto no se agarra, esto no se toca, y yo suponía, que eso me iba a pasar, con mi hija, y no fue así, realmente, me daba gusto, compartir con ella, verla sonreír, ver, insisto, su carita curiosa, tocando los objetos, y evidentemente, cuando sabía, que ella lo iba a aventar, o se le iba a caer o algo, procuraba cacharlo, digo, tal vez yo soy un barco, pero me costaba a mí, mucho trabajo, negarle algo a mi bebé, o sea, negarle algo, que le llamaba la atención, que quería explorar, a mí me encantaba eso, que ella tuviera, la curiosidad, la inquietud de sentir, de palpar las cosas, con el tiempo, evidentemente, aunque mis juguetes, siguen siendo llamativos, aunque los monos de Star Wars, siguen siendo interesantes, pues ella empieza a ver, sus propias cosas, en la televisión, sus propias caricaturas, sus monos, con colores más brillantes, que los míos, porque aceptémoslo, todos los Stormtroopers, se ven iguales, Darth Vader es negro, donde está el chiste en eso, cuando puedes ver monos, que son verdes, amarillos, de muchos colores, morados, azules, con texturas y demás, dices, oye, estos monos son más divertidos, ya cuando le quitas, ese factor de lo prohibido, porque creo que eso es mucho, lo que llaman las criaturas, el que esté muy lejos, y no lo pueda tocar, ya que pierde ese afán de interés, pues tiene lo suyo propio, y entonces, el bebé Friki, la criatura Friki, del hijo, del padre Friki, todavía no sabemos, si es Friki, empezará a desarrollar, sus intereses, todos los bebés, ahora por lo menos, les ponen las caricaturas, le ponen los programas, lee los infantiles, les distraen con juguetes, de peluches, de cosas así, eso es lo normal, ahora en nuestros días, creo que además, está como que, bueno, la comercialización, y todo eso obviamente, juega mucha parte, de que llegan los, la caricatura infantil, del, de la generación, no, o sea, a mi hija, le tocó ver, los backyardigans, le tocó ver, que otras caricaturas infantiles, ya no me acuerdo, carajo, ya estoy muy viejo, pero a ella, por ejemplo, no le tocó, popatrol, ahorita yo he visto, que unas cuantas generaciones, van con popatrol, pero además, es la dotación, de juguetes, y accesorios, que acompañan, la caricatura, y están los muñecos, y van cambiando, las temporadas de muñecos, y sale la película, y salen nuevos personajes, y salen madre, 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 y esto, esto ya es, vaya, el friquismo es consumismo, pero esto ya es llevado al extremo, creo yo, pero bueno, no, no empecemos con divagues de viejo, el chiste es que tu bebé, que empieza a ver esas cosas en la tele, y le empiezan a regalar los juguetes, de lo que ve en la tele, de los monitos, de la cosa y media, pues empieza a desarrollar gustos, pero aquí no podemos decir, que el bebé, por eso hago la aclaración, el bebé, el niño, el infante, no es friki, es un niño, que le gusta algo, realmente, creo que, el hijo, hija, empieza, a, alcanzar el nivel de friquismo, cuando, desarrolla una afición, cuando no es nada más ya, tengo los monos que vi en la tele, y los tengo ahí de relleno, y al rato cambia la caricatura, y entonces quiero los otros monos, ¿no? Y se va actualizando, pero los viejos se quedan ahí, y que realmente, muchos niños, lo podemos ver, pues no hay nada más allá del afán, de que tengo mi mono favorito, a lo mejor me gusta el peluche, me gusta Mickey, me gusta, insisto, pongan la caricatura del momento ahí, pero es otro juguete, con el bebé, la criatura friki, va a llegar un momento, en que hay uno, que despunta, que ya no es nada más, me gustan sus colores, o me gustan, los monitos, por el hecho de tenerlos, de jugar con ellos, sino que ya empieza, a desarrollar, una afición particular, este momento, va a llegar, ya cuando sea más grande, esto no va a pasar, creo yo, a los cinco, a los seis, a los siete años, creo que, tiene que pasar, un poquito más, cuando la criatura, ya empieza a tener, su propio criterio, que empieza a perfilar, sus gustos frikis, antes nada más son, lo que le gusta, que ve en la tele, pero llega un punto, en que si se empieza, a descantar por algo, que empieza, no sólo a coleccionar, por acumular, por tener todo lo, por hacer un checklist, digamos, de lo que está viendo, en la tele, en esa temporada, sino que empieza, a agarrarles, un gusto particular, a mí me tocó, ver eso con mi hija, claro, pasó en distintas, pasó temporadas, digamos, le gustaba, X muñeco, que sale en, no sale en la tele, de hecho, creo que ahí, fue donde empecé, a notarlo, mi hija empieza, a consumir, unos monigotes, que se llamaban, ay, Shopkins, que, los venden, en las jugueterías, son, algo parecido, a los yelocos, los que son viejos, como yo, se acordarán, de los yelocos, que son, artículos, este, de cocina, muebles, todo, antropomorfizados, bueno, no tanto, no sé cómo se llama eso, que, pues, les ponen ojos y carita, pues, no, les ponen boca, les ponen cosas así, y los veían, en blisters, donde venían temáticos, de cocina, de este, la sala, de, mil cosas, no, ahí, creo que fue, donde empecé, a notar en mi hija, el patrón friki, porque empezó a quererlos todos, obviamente, un niño va a querer todos, como un friki, quien, levante la mano, el que no quiere tener, toda la colección de algo, no, de un wargame, de una serie de juegos, de un autor, obviamente, lo queremos todo, y mi hija empezó a querer, precisamente, todos, los monos de los, este, Shopkins, e interesante, muy, estos desgraciados, muy hábiles, no solo, te los vendían, en blisters, en la juguetería, también, de repente, empiezan a salir, en sobres cerrados, no, en boosters, y esos, los podías comprar, pues más sencillos, más, este, en la caja, de la registradora, de la juguetería, en, incluso, lo podías conseguir, en otros lados, como, tiendas de conveniencia, y demás, ahí tenían la bolsita, el sobrecito, donde venía un Shopkin, o dos Shopkins, con una tarjetita, o alguna madre, sí, no me negarán, que eso ya es más friki, es, es comprarlas, el, el sobre misterioso, a ver qué te toca, la figura dorada, qué sé yo, yo siento que esos, los Shopkins, fueron el, el golpe friki, de mi hija, donde empezó ese afán, de coleccionismo, más, más encarnecido, digo, junto con esto, insisto, seguía teniendo sus aficiones, y que veía las caricaturas de esto, y se compraba las monas, y demás, pero creo que aquí, tuvo ese toque, más particular, más coleccionista, que, deja de lado, ese, ese punto, del, del niño, que sólo compra, lo que ve en la tele, no, porque incluso les digo, los Shopkins no tenían caricatura, pero bueno, el chiste entonces, aquí el padre friki, lo que, tiene que hacer, o lo que va a buscar hacer, es fomentarlo, así me pasó a mí, cuando ves que a tu criatura, le empieza a gustar algo, tú como friki, no se lo vas a cultivar, le vas a dar el gusto, de comprarle algo, porque les digo, es lo que yo noté, lo que yo noté, en Sofía, cuando ella, veo que le empiezan a gustar, los Shopkins, en el puro afán coleccionista, no de que se ponía a jugar con ellos, no de que hacía una casita, sino simplemente, el contemplar su colección, ella tenía, ya de repente, unas cajas grandes, de plástico, donde los formaba, y los acomodaba, por temática, por colores, por cosas así, era una colección, ya no era, el, voy a jugar con estos un rato, o algo así, ya los estaba acumulando, ya era como yo, empecé a sentir ese vínculo, y empecé a fomentarlo, evidentemente, cada vez que llevo a una tienda, donde vendían los Shopkins, le procuraba comprar algo, aunque sea un sobrecito, si no tenía mucho dinero, o este, o un blister más grande, si se podía, en fin, buscaba alimentarle ese gusto, empieza a coleccionar otras cosas, de repente mi niña, se empieza a encontrar, se acordarán algunos del Club Penguin, esta madre era un, MMO, algo por el estilo, para niños, pero también vendían cartas, entonces, en el momento en que mi hija, ve las cartas del Club Penguin, y me las pide, fue como que, igual, otro viaje para mí, muy cabrón, así, pum, me, se me abrieron los ojos, enorme, porque me acordé de mi época, en la secundaria, cuando yo coleccionaba tarjetas, que eso es algo que ya no se usa mucho, coleccionar tarjetas, comprabas tus sobres, tenías tus coleccionadores, con, con este, con micas, de nueve, para ponerlos ahí en una carpeta, y pues igual, se me llenó el corazón, de esa nostalgia, y le empecé a comprar sus sobres, del Club Penguin, a mi hija, y ahí los tiene hasta la fecha, creo yo, pero yo se lo empecé a fomentar, porque yo, yo me recreaba en ella, y eso creo que es la, esta siguiente etapa, de la paternidad friki, recrearse, en tu criatura, te, te empiezas a llenar, de recuerdos, empiezas a, a sentir, eso mismo, que sentiste, cuando eras tu niño, cuando eras joven, lo empiezas a ver en tu hija, en tu hijo, puta, para mí fue un momento, maravilloso, y que lo he seguido, fomentando, con el paso de los años, cada vez que yo veo, que a ella le gusta, un tipo de, de cosa en particular, que desarrolla un hobby, yo se lo fomento, porque al fomentárselo a ella, estoy, recreando, ese gusto que tuve, es algo bien bonito, es volverlo a vivir, me encantaba coleccionar, cartas, me encantaba coleccionar, madre y media, y cuando veo que a mi hija, le llama la atención lo mismo, se lo doy a manos llenas, tal vez, lo tienen más sencillo, los frikis de ahora, hijos de frikis precisamente, porque por lo menos, en mis tiempos, era más difícil de conseguir, yo no tenía los recursos, mis padres no me lo fomentaban, si acaso de repente, en mi cumpleaños, me daban algo, o si me daban dinero, pues me dejaban, me daban chance, de que yo me fuera a comprar, esas cosas, pero definitivamente, a mí, no me lo fomentaron, de esa manera, de entrada, porque era raro, les digo yo, todavía en mi juventud friki, era difícil conseguir, las tarjetas de superhéroes, pues había que ir a una tienda, especializada, que era un lugar muy raro, que nadie conocía, que tus papás, no se paraban por ahí, ni por asomo, y que a lo mejor, a los más afortunados, sus papás, les daban mucho dinero, o incluso, los llegaban a llevar, y les decían, ok, escoge lo que quieras, pero, creo que era muy difícil, que el papá friki, de aquel, bueno, el papá de un friki, de aquel entonces, fuera caminando por la calle, y se topara con, las tarjetas, la colección, la cosa así, cosas raras, y se las llevara al hijo, y entonces, yo en cambio, si se lo fomento, así a mi hija, y pues insisto, lo tiene fácil, pero porque, es lo que a mí, me hubiera gustado, que a mí alguien, me fomentara, de esa manera, a mis aficiones, aunque, digo, podría ser, motivo de, de debate, o de, de análisis, si esas cosas, llegan a tener, el mismo valor para ellos, que el valor que tiene, para uno, haber luchado, para conseguirlos, o que te lo den fácil, pero, creo que el friki, no importa tanto, el cómo lo consigues, tal vez tendrán, más valor sentimental, algunas cosas, pero el chiste, es tenerlo, ¿no lo creen? En fin, eso de fomentar, los gustos frikis, si me tocó verlo, por ejemplo, con mi tío, mi abuelo, pues era un hombre a la antigua, de otro tipo de educación, pero él disfrutaba leer, los cómics, de los superhéroes, del Spiderman, del Conan, y todo, y eso se lo compraba, mi tío, y a mí me tocó verlo, de refilón, evidentemente, pero, pues eran casos, más raros, porque era, la siguiente parte, donde hay, una afición compartida, ahí creo que ese es, otro, es el otro, gran momento, de la paternidad friki, cuando ya ves, a tu vástago friki, a tu criatura friki, que empieza a tener, ese, esa propensión, digamos, o sea, que ya el friquismo, ya se ve que está germinando, entonces empezar a compartir, yo empecé, a compartir con mi hija, pues desde muy temprana edad, obviamente al principio, cuando, era un momento, de que, ya estoy cansado, de ver películas, de la Barbie, estoy cansado, de ver, las de Charlie Lola, las de esas madres, ahora vamos a ver, Star Wars, y mi hija, a lo mejor, le ponía cinco minutos, de atención, y luego ya se iba, me dejaba viendo Star Wars, bueno, le daba chance al viejo, pero con el paso del tiempo, que decía, mira ahora vamos a ver, esta caricatura, ya viste tú esto, ahora me toca poner algo a mí, y que, en lugar de irse, para otro lado, no pelarlo, este, y demás, empieza a preguntarme, oye, y ese quién es, oye, y ese mono cuál es, ese está bonito, ponme otro capítulo, hay más películas, hay algunos cómics, cosas así, empiezas a compartir, la afición, que tienes tú, empiezas a compartir, el gusto que tienes tú, con tu criatura, y eso, eso es, otro gran momento, y eso es mágico, el poder llegar, con tu hija, decirle, mira mi niña, vamos a ver hoy, en el cine, esta película, que a lo mejor, es un restreno, es una remasterización, de algo que viste de joven, o es la siguiente película, en la saga, como me tocó a mí, con Star Wars, y es muy bonito, que cuando llevé a Sofía, a empezar a ver las películas, de Star Wars, ella identificaba, a los personajes, y empezaba a pedir, también, tener sus propias cosas, del tema, y me pasó con Rey, que se disfrazó de Rey, hizo su cosplay de Rey, y que ella quería, su lightsaber, y que empieza, a tener ese gusto, en común, aquí hay un momento, este punto, de compartir el hobby, o la afición, el friquismo, creo que pasa, por un momento decisivo, o un punto, muy delicado, que es el no querérselo forzar, el no quererlo, meter a fuerzas, a huevo, al mismo hobby que tú, al compartir, los gustos que tú, les decía yo, les decía yo al principio, que esto de compartir, de darle el friquismo, pasarle el friquismo, a tus hijos, no tiene que ser a fuerzas, si ves que la criatura, no le llama la atención, nada friki, no le llaman la atención, los hobbies, pues tienes que dejarla hacer, pero si ves que si le gusta, no debes, intentar que siga tus pasos, así como no debes forzar, a tu hijo o hija, a que estudien lo mismo que tú, pues tampoco tienes que forzarlos, a que les guste lo mismo que a ti, lo ideal, es compartirlo, y creo que es algo, muy bonito, cuando dicen, los dos somos fans, pero fans en serio, de Marvel, de Star Wars, de tal cosa, y esto creo que puede llegar, incluso a un equipo de deportes, o algo así, que digas, comparto esa afición, con mi criatura, eso es, muy hermoso, y eso es algo, que se disfruta cabroncísimo, pero eso sí, mis niños, mis queridos amigos, no se desesperen, no se frustren, y sobre todo, no intenten, meterlo con calzador, no pidan, no esperen, que les guste, igual, con la misma intensidad, que ustedes, determinado universo de ficción, determinados personajes, determinado equipo, determinado lo que sea, hay, como decía yo hace un momento, fomentarle su propio friquismo, y esto implica, el no obligarlos, a que les guste lo mismo que ustedes, e incluso, híjole, creo que no he sabido de casos, pero, vaya, se me ocurre que igual, si uno, si los dos son fans de Harry Potter, pero uno le van a Gryffindor, y el otro a Slytherin, pues no, no llegar, y ponérsele tarugos, ¿no? Creo que es una exageración, pero podría ser, hay gente que es muy aferrada, si mi hija me saliera Trekkie, pues yo la dejaría, y le compraría sus, este, su uniforme de, de, este, Star Trek, y tal vez, sus modelos de la Enterprise, ¿no? Dios me libre, pero bueno, no es cierto, y saludos a Chente y a todos los Trekkies, pero, el chiste, insisto, es no, no querer, forzarle, un gusto friki, que no tenga, ella o él, que no tenga tu criatura, hay que fomentárselo, hay que cultivarlo, pero dejar que tome su propio camino, me pasa actualmente, con mi hija, ella comparte conmigo cosas, ella, se pone a ver Star Wars conmigo, desde que vio Mandalorian, y le gustó mucho, y no solo por el Baby Yoda, le gustó la historia genuinamente, empezamos a hacer, a consumir más cosas de Star Wars, ella se empezó a meter al anime, y yo, en mi juventud, veía algunos animes, leía algunos mangas, pero dejó de llamarme la atención, sin embargo, por ella ahorita, estoy consumiendo más, me siento a ver sus caricaturas con ella, y me resulta de repente, muy curioso, porque yo veía obviamente, los de fantasía, los de peleas, los de cosas así, Cyberpunk, ondas por el estilo, y de repente, con Sofía veo, animaciones de comedia, de este, de estas cosas para niñas, ni me acuerdo los términos, obviamente, pero veo algo que, en mi vida hubiera visto, por cuenta propia, y lo disfruto mucho, no quiere decir, que yo me vaya a volver aficionado, y vaya a empezar a comprarme, mis propios mangas, pero es muy bonito, compartirlo con ella, y yo entiendo su afición, yo entiendo el gusto, cuando me dice, llévame a la tienda de mangas, a comprarme algunos números, de nuevo, me recreo en eso, recuerdo los tiempos, en los que yo iba a la tienda de cómics, con toda la ilusión, a buscar las novedades, recuerdo ese momento mágico, encontrarme a la gente ahí, el revisar todo lo que hay en las estanterías, en fin, vuelvo, a tener 15, 16 años, cuando llevo a mi hija, a comprarse sus mangas, e insisto, no por eso me compro unos, pero vivo nuevamente ese momento, y lo que es hermoso, verdaderamente hermoso, es que estoy ahí junto a ella, para compartirlo, en muchos casos, si bien yo iba a lo mejor con amigos, con mis amigos igual de frikis que yo, pero fue algo, que no me tocó compartir con mi papá, entonces es para mi algo muy bonito, poder compartir con Sofía, su frikismo, y que ella comparta a su vez, el mío, ahora, el frikismo que me tiene aquí, frente a este micro, pues son los juegos, y es lo mismo, yo no puedo forzar a Sofía, a que sea una enajenada, enferma, por los juegos como yo, sin embargo puedo compartir con ella, el aventarme una partida, de vez en cuando, si hay un tipo de juego, que no le gusta, por ejemplo los wargames, a Sofía no le han llamado la atención, los wargames, me ve jugando warhammer, cuando viene algún amigo aquí a la casa, que nos vamos de viaje, con familias, que igual llevamos nuestros ejércitos, y en ninguna vez, ningún momento, se ha acercado a preguntarme algo, jamás, así de que, oye y por qué este mono está aquí, no jamás, 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 o sea, sale corriendo, que de todas maneras, me llama la atención, que se fijan las cosas, una vez, hace un par de años, yo creo, en el día del padre, me hizo una tarjeta, en su escuela, de estas cosas que les ponen a hacer, y me puso con el emblema Tau, y me puso un Fire Warrior, híjole, yo chillé, de hecho ustedes no lo ven, pero aquí a mi lado, en mi computadora, está pegada a la cabeza del Fire Warrior, la recorté en un papel, porque mi hija se fija, y sabe lo que a mí me gusta, sabe mi friquismo, pero eso no implica, que en ningún momento, se haya acercado, a jugar Warhammer, o a preguntarme, cómo se juega, por qué estoy haciendo esto, jamás, ni con un palo, ni de lejos, y yo, no lo he forzado, no le he dicho, Sofía ven a jugar Warhammer, no, no le llama la atención, no le atrae, pues no lo voy a forzar, pero si de repente digo, vamos a echarnos un juego de mesa, que viene la familia, vienen amigos, o simplemente entre ella y yo, oye, jugamos algo, pues sí, vamos a jugar, y compartimos ese momento, no espero, insisto, que le gusten los mismos juegos que a mí, que los disfrute con la misma intensidad que yo, o que quiera su propia colección, no lo espero, pero lo comparto con ella, si en algún momento, ella me dice, oye papá, quiero algún juego, sobre tal tema, que tenga tales dinámicas, lo quiero para jugar con mis amigos, o tengo ganas de jugar contigo, algo por el estilo, pero créanme, va a ser otro de esos momentos, en los que voy a gritar por dentro, y le voy a decir, claro mija, podemos probar tal o cual cosa, pero evidentemente, si no llega a ese punto, pues no lo puedo forzar, pero sí buscar compartir, lo más posible con ella, pero bueno, decía yo al principio, que para mí esto del friquismo, es muy importante, es un tema, que no es nada más, por el, un afán estúpido, decir los frikis, vamos a conquistar el mundo, de que seamos, una, este, una presencia, de peso o algo, porque señores, no nos hagamos tarugos, esto simplemente, es un consumo, nosotros consumimos, un tipo de cosas, pero, le asignamos, un valor, así sea, una cháchara, que nos sale, en una bolsa de papas, o sea, un busto, una figura, de ultra colección, edición limitada, y demás, le vamos asignando, un valor, eso es nuestro friquismo, juegos, lo que sea, que busquemos conseguir, pero, el tener eso, en la vida, nos hace diferentes, yo muchas veces, en broma, a veces en serio, digo, la gente normal, y nosotros, no es por ser despectivo, no es por, por este, por pensar, que nosotros, seamos superiores, ya se los he dicho, también otras veces, el que nosotros, juguemos juegos de mesa especializados, el que juguemos war games, o el que hablemos Klingon, o el cualquier madre, que se les ocurra, no nos hace mejor personas, no nos hace superiores, no se la crean, y no se vuelvan mamadores, y despreciemos a los muggles, o gente normal, nada más por eso, pinche enfermo, que estás diciendo, no, el que haya alguien, que no sea friki, es completamente respetable, hoy en día, es muy común, encontrarse frikis de algo, pero, si no eres friki, si no eres geek, si no te gusta coleccionar nada, está bien, es completamente respetable, insisto, no somos seres superiores, por eso, sin embargo, si hay una línea, que podemos trazar, con la gente normal, en el sentido, de que no tiene ninguna afición, que repito, muy respetable, pero, a mi gusto, eso es, triste, por decirlo menos, ya lo comenté, en algún podcast, acerca de disfrutar el hobby, y este tipo de cosas, que el tener una afición, que el tener, un afán por algo, algo que te llene el corazón, que no sea nada más, alguna actividad, de la vida diaria, te da otra perspectiva, te da, otro interés, te da emociones, que a lo mejor, alguien puede tener una emoción, no sé, viendo un partido de fútbol, y ojo, yo no digo que no haya frikis, que disfruten el fútbol, claro que los hay, y eso es emocionante, ver un partido, ver un evento, pero, así como te puedes emocionar, si eres friki, o bueno, si te gusta un deporte, pero igual te puedes emocionar, en ir a comprarte, una nueva figura, que salió, o en conseguir, en un mercado de pulgas, en un tianguis, el ver un muñeco, de cuando eras niño, y te lo compras, es igual, una emoción muy intensa, y que alguien, que no tiene, este tipo de, de motivaciones, no lo entiende, y no lo disfruta, y que te dicen, pues es un monigote, para qué juegas juegos de mesa, eso es aburrido, o qué, tienes otro de esos, si son muchos, y todos son iguales, ¿no? ¿Para qué les cuentitos, esas tonterías de superhéroes, todo eso, que vivimos durante mucho tiempo, nuestros, en nuestra infancia, pero que, que la fecha, hay gente que, les digo, los normales, que eso no lo entienden, dejemos de lado, si lo respetan o no, si te critican o no, eso ya es aparte, pero a mí, se me hace, triste, el ver a alguien, que no tenga, una afición, un friquismo, como nosotros, precisamente ahorita, en estas fechas, por ejemplo, un friki, no me dejarán mentir, es facilísimo, que nos regalen algo, cuando es navidad, nuestro cumpleaños, o lo que sea, puta, te pueden dar, cualquier cantidad de cosas, o sea, el abanico es interminable, cuando dicen, ¿en qué quieres? Dame una playera, de cosas raras, y punto, dame un muñeco, de Star Wars, o una madre, de Star Wars, y entonces, yo tengo, no sé cuántas tazas, tengo corbatas, tengo legos a madres, tengo figuras, de seis pulgadas, de tres pulgadas, de todo, porque obviamente, cuando es mi cumpleaños, navidad, o lo que sea, no hay manera de equivocarse, me pueden regalar cualquier madre friki, y lo voy a atesorar igual, digo, a lo mejor no todo podrá ver mis repisas, porque mi espacio ya es limitado, pero está arrumbado en un lugar, en mi caja de cosas de Star Wars, que cuando tenga un cuarto, el triple de grande, lo voy a poder sacar todo, pero cuando alguien no es friki, y que dices, ¿qué le regalo a esta persona? me pasó recientemente, ¿qué le voy a regalar a alguien? digo, ¿le gusta algún equipo deportivo? no, ¿es friki de algo? no, verde, o sea, empieza a reducirse, ropa, no, pues es que ropa tiene, tiene un gusto muy particular, y tiene un guardarropa gigantesco, ya se tiene todo lo que necesita de ropa, a la madre, accesorios, cosas así, pues no, o sea, de repente te das cuenta que dices, ¿qué le regalo a esta persona? ¿una botella? ¿puros? ¿chocolates? madres, dices, se redujeron mis opciones a eso, y dije, pues ni pedo, ¿no? pero, pero se me hace triste, a mí se me hace triste, el pensar que hay gente por ahí, que en esa normalidad, que disfrutan, que es su normalidad, y su realidad, pero que digas, no le puedo dar algo, que le emocione, a lo mejor a un alcohólico, si le das una botella, le va a emocionar, ¿no? el prospecto de una peda, pero que realmente digas, ay no mames, qué bonito está este lego, no lo tenía en mi colección, o que te den un, el quinto stone trooper, y digas, ah qué padre, ahora los puedo poner formados, no sé, a mí como friki, lo que sea que me den, me emociona, me encanta, digo, esto le busco un lugar, ¿dónde lo voy a poner entre mis cosas? lo quiero armar, quiero verlo, quiero contemplarlo, quiero disfrutarlo, si es una playera, digo, me la voy a poner de inmediato, para salir en uno de mis videos, ¿no? o mil madres, pero alguien que no tiene ninguna emoción por nada, entonces, si llega el etípico, le das un suéter, ah, un suéter, ¿no? otro suéter, un cinturón, digo, ahorita que fue el día del padre, es difícil darle un padre que no sea friki, en cambio un padre friki, no hay manera de equivocarse, digo, y no nada más en el afán del consumo, pero ya lo dije, el, la onda de, de no tener nada, que te emocione, fuera de la vida diaria, es triste, el que no tengas eso particular, que sea tuyo, que te llene el corazón, que te dé un rato de alegría, de desconectarte, de la pinche rutina, si no tienes eso, se me hace muy triste, porque vives una vida, normal, donde, estás haciendo tiempo, entre una cosa y otra, haces tiempo, durmiendo, para ir al trabajo, y haces tiempo en el trabajo, para llegar a tu casa, y prepararte, para irte al otro día, al trabajo, vives una vida, tan normal, y tan, sin chiste, por lo menos, desde mi punto de vista, cuando tienes un hobby, cuando tienes una afición, cuando algo te llena, y que puedes llegar a casa, y poner esa serie, cuando estás esperando, el viernes, para ver Mandalorian, o Bad Batch, o Loki, o WandaVision, o cualquier cosa así, que digas, ah huevo, ya llegó el viernes, voy a llegar en la noche, a mi casa, a sentarme, con un tazón de palomitas, con mi hija, y mi esposa, y vamos a ver la serie, y nos vamos a quedar, con ganas de ver, el siguiente episodio, hasta dentro de una semana, ese tipo de cosas, son invaluables, y por eso les decía yo, amigos míos, padres, frikis, que tenemos una gran responsabilidad, no es nada más, fomentarles, algún afán consumista, a nuestros hijos, alguna, este, algún coleccionismo absurdo, no es nada más eso, no es nada más, formar un acumulador, que se una a las filas, de personas que, engordan las carteras, de Disney, y de cualquiera de otras marcas, tenemos la responsabilidad, de formar una persona, que no sea normal, para que disfrute la vida, como la disfrutamos nosotros, esa, es la verdadera responsabilidad, de un padre friki, y ahora, mis queridos amigos, este programa, el tema principal, está dividido en dos partes, este día, ustedes ya lo saben, he tenido muchos invitados, en mis distintos programas, y todos siempre digo, que son especiales, siempre es un gusto, contar con alguien, que me acompaña en el micro, y que comparte historias, que nos traen temas, muy interesantes y demás, pero tengo que decir, que la invitada, del día de hoy, es sin duda, la más importante, que me ha acompañado, en el micrófono, es la entrevista, que voy a hacer, que les voy a compartir, en este momento, es por mucho, la que más he gozado, es la que más he disfrutado, y la que más reveladora, ha sido para mí, y los dejo entonces, con la entrevista, para el programa de hoy, pensé, en hablar con, algunos de mis amigos, frikis, que son padres, para compartir experiencias, para hablar de todo este rollo, del frikismo, y la paternidad, pero creo que, una idea, que valía mucho la pena, y que gracias, a que todavía es día del padre, y puedo abusar, de mis poderes paternos, puedo traerles, una entrevista, que para mí, es muy especial, porque el día de hoy, habla con nosotros, la mismísima enfermita, mi pequeña criaturita, con la que festejo, precisamente el día de hoy, pero que además, tengo el gusto, de compartir, muchas cosas, pues de lo que bueno, vamos a hablar, lo mejor con ella, mi niña enfermita, ¿cómo está usted? Nerviosa, ¿no te pongas nerviosa, que nunca has platicado, con tu padre? No sé quién es mi padre, ok, la gente se lo va a creer, pero bueno, no, yo la recogí, en un este, en uno de mis, excursiones de safari, la encontré, que la estaban criando, unos ocelotes, pero es una niña, bastante simpática, dije mira esta criaturita, vamos a llevárnosla, la dije a doña enferma, pero bueno no, Sofía, mi pequeña enfermita, es una, pequeña adolescente, que me ha acompañado, en muchas de mis aventuras, desde que era muy pequeña, la he ido acercando un poco, tal vez de forma indirecta, al principio, a todas estas cuestiones, estas locuras, que comparte con su padre, pero bueno, que nos los diga ella, Sofía, de entrada, quiero saber, ¿cuáles son tus gustos, frikis? ¿qué son las cosas, que coleccionas, qué son esas cosas raras, que a ti te mueven, en particular? ahorita en particular, el manga, ¿como cuáles? My Hero Academia, especialmente, eso es buenísimo, tengo que aceptarlo, ¿qué otras cosas? también un anime, de brujas, o cosas como de magia, o de ciencia ficción, ¿y qué otro tipo, de cosas coleccionas, qué cosas, acumulas, en este cuarto friki, que tienes tú, mi pequeña niña? hay muchos libros, y colores, y plumones, y cuadernos, y cosas que ya, me dejan afuera, de mi cuarto, no sé por qué, conozco esa situación, pero por ejemplo, o sea, libros, digo yo sé, lo que coleccionas, a final de cuentas, si la conozco un poco, a ti te encantan los libros, Sofía adora los libros, siempre me está pidiendo, más y más, ¿qué estás leyendo ahorita, que de hecho lo tienes aquí, frente a nosotros? Percy Jackson, Percy Jackson, el ladrón del rayo, sí, el primero, el primero, ¿cómo conociste esta saga? ¿honestamente? ¿honestamente? por un meme, ¿cuál meme? no me acuerdo, pero estaba muy divertido, y no logré entender la mitad, entonces quise entenderlo, es que es muy curiosa, la generación de ahora, con los memes, cuando Sofía me manda cosas, por Instagram, o cosas que ve así, la mitad no les entiendo, algunos sí los huevos son cagados, sobre todo los de perros, pero realmente, hay muchos que digo, no entiendo, me quedo con cara así como de, todo lerengo, y Sofía nada más, no entiendes nada viejo, pero es divertido, a final de cuentas, porque, pues es su propia generación, y ella está viviendo lo que le toca, del friquismo, lo que le toca de, de su experiencia, y eso es lo que a mí me da mucho gusto, de poder compartir, definitivamente, no tenemos todos los mismos gustos, pero sí podemos compartir, esa sensación, de disfrutar, un placer compartido, ahorita por ejemplo, cuáles son, las series, que estamos viendo tú y yo, el elote malo, el elote malo, que otra, la de, Clone Wars, Attack on Titan, Attack on Titan, Magiro Academia, Magiro Academia, esas son todas las que estamos aventando ahorita, y cuáles son las que ya vimos, en estos últimos meses, y Skate Infinity, Skate Infinity, está bastante curiosa, y que otra, que otra nos aventamos, ya no me acuerdo, Trailhunter la vimos hace mucho, no hace mucho, del último, de lo más reciente, lo más reciente fue Skate Infinity, te la puse muchas veces, sí, lo tuve bastantes veces, y por ejemplo, a mí me da mucho gusto, que empezamos a ver el lote malo, de Bad Batch, pues, porque, era así de que en la mañana, vamos a ver una, y me dije, no ya, me toca poner algo a mí, dije, vamos a ver esta de Bad Batch, y Sofía, tiene vagas nociones, de Star Wars, porque a final de cuentas, es mi hija, y a lo largo de su, de su vida, que puesto, bueno, nos fuimos al cine, le tocó ver desde, la nueva trilogía, esa le tocó verla en cine, de las anteriores, creo no, creo que no, pero las veíamos en la tele, definitivamente, en algún momento, Rogue One, si le tocó verla en el cine, por ejemplo, y tenía, pues obviamente, está involucrada, en la cultura general de Star Wars, porque vive conmigo, y alrededor de mí, está lleno de esas cosas, pero hasta ahora, que empezamos a ver, este de Bad Batch, me empezó a hacer preguntas, oye, y este quién es, oye, y qué pasó con este personaje, porque si los ubica, dice, y este qué otro, qué le sucedió, y demás, entonces, fue tanto su inquietud, fue tanta la curiosidad, más bien, que pues, decidió, seguirse conmigo, a que nos viéramos Clone Wars, obviamente, no lo dije en ese momento, yo solo puse mi poker face, dije, oh, muy bien mija, por supuesto, sigámonos con Clone Wars, por dentro estaba chillando, como una magdalena, obviamente, dije, oh mi niño, quiere ver Star Wars conmigo, pero bueno, esa es la cuestión, compartir, todos estos gustos frikis, todas estas cosas ñoñas, es algo que, que en verdad, yo atesoro mucho, el poder, disfrutar con Sofía, este tipo de, de momentos, este tipo de, de ideas, es muy placentero, hace poco, el día de antier, nos fuimos, por ejemplo, a comprar, sus mangas, ¿no? a donde, donde te encanta ir, panini, y obviamente, para mí, es un mundo extraño, yo entro a la tienda, y, perdón, ya estoy viejo, y yo veo todos los lomos, de los animes, que traen un monito, y garabatos, y aparte, vienen bolsas en celofán, para mí todos, por así, veo todo el estante, y son iguales, pero Sofía, pues se pone a investigar, se pone a preguntar, cuáles son los que estás buscando ahorita, por ejemplo, y ahorita Hanako-kun, porque vi como que es de exorcismos, y, y hay otro que era, ay, ¿cuál te dije que era? No sé, Ah, Jujutsu Kaisen, que me lo recomendaron, que también creo que es de magia, así, cosas fantasiosas, ok, y si bien yo me siento fuera de lugar, cuando llegamos a la tienda de Panini, y está hablando en idioma otaku, con, con todos los de la tienda, pero, puedo compartir ese gusto con ella, yo recuerdo mis años, cuando iba al lejano Comic Castle, a Comic Sim, y pues me ponía a ojear, las este, o a revisar en las cajas, donde estaban los cómics, o revisar las novedades, y yo veo en ella, veo en sus ojitos traviesos, esa misma alegría, que, que, que he yo vivido, de estar revisando este mundo mágico, insisto, es muy bonito, para mí poder compartir esto con mi hija, pero vayámonos en el tiempo, yo recuerdo, cuando Sofía era pequeñita, siempre, desde muy joven, le gustaba coleccionar cosas, porque, otra vez, voltea, y ve el cuarto del viejo loco, que vive con ella, lleno de monigotes, lleno de juguetes, lleno de cosas, que ella, empezó a tener, los gustos propios, como que, te acuerdas, de lo que coleccionaste, que tenías muchas colecciones, porque llegaste a tener colecciones grandes, creo que, de juguetes de cocinita, porque me encantaba poner así, mi, mi teterita, y todas las cosas, muchos platitos, tenedores, de todas las cosas, sí, también, tenía, creo que, unos cuantos cómics, que todavía tengo, pero que así coleccioné muchos, como de invasor sim, ah, invasor sim, sí, sí, cierto, eso fue uno de los gustos también, ahí sí, fue gusto contagiado, pero ahorita llegaremos a eso, parte de, no, pero los cómics de sim, ya fueron recientes, antes, cuando estabas chiquita, ¿qué coleccionabas? Monster High, Monster High, eso sí, tenía la, así, tenía la escuela, y como, 15 muñecas o más, yo creo que por lo menos, ¿no? Y yo me tuve que recetar, las películas de Monster High, pero fue interesante, vaya, son de esas cosas, que, que de nuevo compartes, y yo me acuerdo que disfrutaba, hasta cierto punto, verla contigo, los personajes, se encontraba algunos divertidos, las, la zombie, la Frankenstein, perdón, era muy chistosa, este, pero me gustaba, ver con ella estas cosas, porque entendía que, de cierta manera, tenían mensaje, no era nada más, la caricatura de las monitas raras, y, que estaban haciendo sus tonterías, que sí, era mucho de eso, pero tenía tantito trasfondo, no, por lo menos no como las de Barbie, esas, esas sí eran desesperantes, si me las tuve que chutar, una y otra, y otra vez, Barbie mosquetera, si tuviera que volver a ver a mi mosquetera, prefiero quemar mis miniaturas, no me chingues, lo siento, pero era cansada, y, que otros monitos, empezaste a coleccionar, de forma ávida, ¿y los shopkins? los shopkins, tenía los shopkins, a madres, y siga teniendo, bueno, todo eso está por ahí arrumbado, como mis colecciones, también mucho está arrumbado, porque pues ya no hay espacio, ¿qué otras? las muñecas de ojos de botón, las Lalalopsis, esas también, que vaya, me tocó hacer cacerías, porque, cuando Sofía empezó a ver las Lalalopsis, no eran así como que lo más popular, bueno, ni siquiera había series, nada por el estilo, nada más viste las monas y te gustaron, y quería llevar a la primaria una mochila de Lalalopsis, recorrí el centro, de aquí de la Ciudad de México, por horas, y encontré una mochila de Lalalopsis, una, y pues obviamente Sofía fue feliz, y claro, al pasar de unos dos años, ya esas pinches mochilas, las vendían hasta en el súper, y dije, yo tuve que ir de cacería para conseguir una, y pasando el tiempo, ya se volvieron este artículo común, pero bueno, ahí tienen al sacrificado padre, que va a conseguir las cosas para la pequeña enfermita, el chiste es que Sofía, tú has tenido, tus propias aficiones, empezaste a tener tus gustos, obviamente fomentadas por este viejo loco, pero también hay cosas que hemos compartido, que te he heredado de alguna forma, que te empezaste a meter, ya mencionaste ahorita al invasor Sim, porque ese es algo que yo traigo, pues desde que yo era joven, me encantó la caricatura de Sim, y como buen padre y responsable que soy, ¿a qué edad te habré puesto Sim? a los 5 años, me quedé tomada, sí, o sea, ahorita cualquiera debe estar escuchando, y dice, pinche loco, ¿cómo le pones invasor Sim a una niña de 4 años? y pues sí, tal vez eso podría explicar muchas de las cosas que vivo actualmente, oye, pero pues es la realidad, yo consideré que hasta cierto punto, Sofía, a lo que no le entendiera, no va a haber problema, las escenas dramáticas, tal vez se me fue la pinza, pero Sofía lo disfrutó, y entonces, ambos somos fans de invasor Sim, tiene su sudadera de gear, tiene ropa de Sim, tiene cómics de Sim, y hemos pasado muy buenos ratos platicando de esas cosas, obviamente compartimos memes, compartimos frases, otra de las cosas que compartimos tú y yo es Futurama, yo soy Bender y ella es Bender Junior, y disfrutábamos mucho, nos sabemos frases tanto de Futurama como de los Simpsons, nos podemos repetir capítulos entre ella y yo y nos lo sabemos completos, o de repente que ella hace algo y yo saco una frase de los Simpsons o de Futurama, y ella me contesta con otra, y es bien bonito poder compartir eso, y obviamente pues son cosas que yo le pasé, que son de los gustos frikis míos, y que le contagie de alguna manera, o que por estar en la convivencia, pues ella también fue adquiriendo, entonces Sofía ha ido construyendo sus hobbies, sus aficiones, sus colecciones, pues de forma personal, pero también te has visto influenciada por las personas con las que te están criando, con las que te confiaron esos ocelotes, y que vas haciendo tu propio criterio, ¿qué otras te acuerdas ahorita? Por ejemplo, esa cita de los ocelotes, yo creo que algunos ya las pescaron, pero ¿de dónde es? De Phineas y Ferb. Exacto, el doctor Duffenshvirs, obvio, el mejor. Crecio criado por los ocelotes, y yo me reventé Phineas y Ferb por Sofía, pero sin embargo lo disfruté mucho, me di cuenta que realmente es una caricatura muy buena, y que gracias a que ella decía, papá, vente a ver esto, y pues yo me siento a ver qué está haciendo ella, pero también para pasar el tiempo, para convivir, pues nos aventamos Phineas y Ferb, y me di cuenta que es muy buena serie, ¿qué otras hemos visto así que empezamos a ver por ti? Gravity Falls creo, ¿no? Gravity Falls, por supuesto, o sea, Gravity Falls fue igual, era una serie que yo ni por aquí me pasaba, hasta que un día me siento a verla con ella, y dije, ay cabrón, esto es una verdadera maravilla, y me volví muy fan de Gravity Falls, tenemos una anécdota muy buena, de hecho, Sofía, diles a quién conociste, conocí a Alex Hill, para los que no conocen Gravity Falls, ¿quién es? El creador de Gravity Falls, el creador de Gravity Falls, el creador de la serie es voz de Deeper también, ¿no? No, es Stan, y creo que de Bill, voz de Bill y de Stan, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros conocimos a Alex Hill, pero además fue toda una odisea, esa estuvo espectacular, y la tenemos que contar, todo empezó porque yo me enteré, por medio de una lista o algo así, de publicidad, de marketing, de cuestiones de marketing o algo, que venía Alex Hill a México, a un evento, precisamente de estos, donde son conferencias, y cosas así, de onda de creatividad, y todo, yo dije, ay, pues va a estar aquí Hill, y el evento no era un evento grande, no era famoso, como la que hubo hace muchísimos años, que era la, ay, güey, algo que, la noche de los publívoros, por ejemplo, ¿no? Que fue un evento muy famoso, obviamente tú eras un renacuajo, ni te acuerdas, bueno, no te tocó, pero dije, bueno, pues vamos a ver esto de Hirsch, compra unos boletos, a ver si nos podemos colar en la conferencia, y ahí me le acerco en algún momento, para que salude a Sofía, ¿no? De hecho Hirsch puso en su Twitter, que vendría a México, a comerse todas las chupa chups, porque es este, está muy clavado con esas paletas, y dije, mira, vamos a hacer algo Sofía, y pasamos, esto iba a ser en el World Trade Center, pasamos al Sunburst, a comprar todas las chupa chups que hubieran, y había como, no sé, 10 paletas, una madre así, muy pocas, muy pocas, las metimos en una bolsa, y nos fuimos con ellas, y llegamos al evento, y sí, era una expo, había stands de cosas así, y les pregunté en la entrada, oye, y ya llegó Alex Hirsch, no, todavía no viene, se fue con unos amigos a las trajineras, y se han tardado en llegar, que la conferencia y todo, y ahí estaba la pequeña Sofía, con sus ojos de venado enormes, su cara de ternura, diciendo que quería saludar a Hirsch, y que le traía unas paletas, ¿qué fue entonces? ¿cuál fue la reacción de los del evento? Seguramente su corazón se rompió, porque tanta ternura, no, es mucho, mucho para contenerse, no te sé la maldad, con la que esta niña lo dice, que quede registro, el chiste es que estuvimos allá afuera, esperando, porque les decíamos, es que queremos ver a Hirsch, y dicen, no, es que pidieron el pase del meet and greet, y nos quedamos, ¿qué? que había un pase especial, para ir a tener, para poder platicar con ellos, no digo, pues un meet and greet, y nosotros solo compramos, en la entrada general, y fue así, ay no, pues no sabemos, podemos comprarlo ahorita, y dicen, no, se agotaron, yo, madres, y entonces, puede por lo menos, cuando él llegue, que mi hija pase, y le, le dé las paletas, y lo salude o algo, nos dijeron, a ver, espérense aquí, y vamos a ver, qué se puede hacer, pasó, no sé, más de media hora, yo creo, estuvimos ahí esperando, un buen, buen, buen rato, y este hombre, se ve que se fue a aventar una peda, y se fue a echar un desmadre, porque la conferencia, ya tenía, pues más de media hora, 40 minutos de retraso, entonces, cuando por fin, escuchamos que ya llegó, les dijimos, podemos ahorita aquí, atravesarse, no, perdón, está llegando, ya llega tardísimo, pero saben qué, pásenle por aquí, y nos llevaron a un lugar, ¿qué era ese lugar? Era el cuarto como VIP, porque estaban así, un montón de personas importantes, ¿sí o no? Sí, no, no era el cuarto VIP, era así como su, su lounge, ¿no? No sé, era así con otros creadores, creo. Sí, es que ahí estaban todos los, este, todos los que iban a participar en las conferencias, o algo así, nos dijeron, espérense aquí, y agarren lo que quieran, había mesas con dulces, con refrescos, con, bueno, así, o sea, en el salón de los conferencistas, y pues Sofía y yo así sentaditos de, bueno, se había empezado a agarrar dulces, y había ahí otros cuates, un gringo que se me acerca, me empieza a platicar, y me preguntó si yo era conferencista, y yo, no, yo nada más vengo a esperar a Hirsch, y me puse a platicar un rato con él, y luego me entero que es el creador de Hora de Aventura, y yo ni tenía una chingada idea con quién estaba hablando, pero, o sea, estuvimos ahí esperando un buen rato, y dijimos, wow, esto está loco, ¿no? y ya después, abren la puerta de donde estaba el foro, y entra Hirsch, y atrás vemos que había una legión de fans, chingos de gente, cosplayados, todo, esperándolo fuera, y se mete Hirsch, y dicen, ah, mira, había un cuate que le iba a entrevistar de un blog o algo así, y nosotros, entonces primero lo pasan con nosotros, ¿qué fue lo que te dijo Hirsch, hija? Ay, se puso a platicar conmigo, y cuando le di las paletas, se emocionó mucho, y, y de hecho, se iban a llevar unas paletas que le habían llevado su legión de, de fans ahí, y cuando se las iban a dejar, dijo, no, tínelas todas, yo me las voy a comer, y hasta me hizo un dibujo de Mabel, diciendo que está hecho para su amiga Sofía, y estaba muy feliz, pues estuvo genial, le hizo un dibujo, ahí en el momento, porque llevábamos el, el DVD de Gravity Falls, el booklet, y ahí le hizo un dibujo de Mabel en el momento, platicando contigo y todo, lo más chingón, es que bueno, ya, o sea, estábamos hypeadísimos, así de, vimos a Hirsch, salimos, y había una fila, pero, les digo, era un chinguísimo de gente, traían costales de chupachups, o sea, se ve que era gente que estuvo ahí, y nosotros así de, ups, con permiso, ¿no? O sea, obviamente iban a tener el Meet at Grit, pero de todo ese gentío, es cuando muchos iban a poder tomar una foto, saludarlo, y Sofía platicó con él, le hizo un dibujo, no, o sea, y aparte no pagamos, jajajaja, esa fue una de las grandes aventuras de la ternura, de Sofía, ¿no? De, con su maldad, pero con esa habilidad, pero con ese amor que inspira, y que salimos muy bien librados, ¿no? O sea, les estuvo, eso fue una experiencia chidísima, no me acuerdo si hubo alguna otra aventura por el estilo que, que gracias a tu, a tu habilidad, y a tu aparente ternura, conseguimos algo, seguramente muchas, seguramente, pero no me acuerdo, es que la más chingona ha sido la de Hirsch, definitivamente, pero bueno, el chiste es ese, hemos compartido muchas aventuras, y muchos momentos juntos, y ahora bien, obviamente algo que seguramente muchos, han de estar preguntando, o han de suponer, hija del enfermo por los juegos, seguro ella también, juega wargans de miniaturas, pinta miniaturas, juega juegos de mesa, y demás, y aquí, pues, dejemos que ella misma lo platique, de entrada de los wargames de miniaturas, ¿qué opinas de ellos? Pues, la verdad nunca he jugado uno, pero siempre que veo a mi papá, con tantas miniaturas, y cosas que pintar, y cosas que armar, me llama la atención, aunque cuando empiezo a explicar las reglas, me empiezo a asustar bastante, ¿y jamás has jugado? No. ¿Le has puesto así mucha atención, alguna de mis partidas? Una de dos. ¿Con confianza? Te estoy entrevistando, aquí no está tu papá, aquí está el enfermo. Estuve como 10 minutos parada, y luego me llamó la atención, no me acuerdo, creo que había una ardilla, estábamos en el rancho, entonces me fue. Ok. Eso es en cuanto al hammer y todo eso. ¿Pintar miniaturas te ha llamado la atención? Siendo francos. Nada más por los colores, porque son bastantes. Pero no has pintado nada. No. O sea, realmente, y que digas tú, me chifla, no. A lo mejor, si encuentro una miniatura, que me llame. Oye, te compré un midorilla y no te ha llamado. Bueno, no sé dónde está. Bueno, ya regresé, soy el enfermo, no soy tu papá. Pero vaya, el chiste es que nunca has pintado una miniatura. No. Pero sí tienes inclinaciones artísticas. ¿Qué es lo que, qué otras cosas te llaman la atención artísticamente a ti? De pintura, dibujo. De todo en general. El dibujo digital y así dibujo normal también. Y la pintura acrílica. El óleo no lo he podido probar mucho, pero me llama la atención. Y creo que la acuarela me está gustando mucho ahorita por mis clases de dibujo. Sí, y estás pintando muy bien. Has mejorado en este semestre, mejoraste mucho. El punto es ese. Sofía tiene, pues, bastantes aficiones artísticas. Pero, por ejemplo, las miniaturas, pues, no le han llamado la atención. Ahora, lo que sí me inquieta un poco, es porque de repente dices, ya me hartó este viejo loco que todo el tiempo está ahí hablando de monigotes, o está encerrado en su estudio pintando, o simplemente es porque, eh, mitad, mitad, sí te vuelve loco de repente. Sí. ¿Qué opinas del enfermo? De todo esto que de repente ves este pelón, este, ocioso que se pone a transmitir, que se pone a hacer sus videos, que, este, ¿de repente es cansado? No, me gustaría robarme a sus fans, pero, pero no. Ok, pero entonces no te molesta. No. ¿Te ha llamado alguna vez la atención acercarte a, a hacer algo así tú? Para estar backstage, porque para salir en cámara no. Ok, por eso estás aquí hablando. Exacto. Ok. Y, los juegos de mesa. Digo, yo sé, porque hemos jugado juntos, que, si, este, si te gustan, eres buena en algunos. ¿Cuáles son tus juegos de mesa de los que tenemos, los que más has disfrutado? El principal, Ticket to Ride, y también me gustó Ciudad Machicoro, porque puedo poner muchas ciudades y quitarles mucho dinero a las personas. Y, y Takenoko, porque es un panito muy tierno. Ese lo compré por eso. Ay, esplendor, me encanta, porque suelo ganarles muchas veces. De hecho, se lo juegas con, yo he visto que ese me lo pides cuando han venido amigos. Sí. ¿Qué otros juegos? Porque yo, cuando viene con sus amigos, pues los dejo, y tú con ellos has jugado, Splendor, Ticket, ¿qué otro? Ticket les costó mucho, así que tuve que ponerles algo muy fácil, y creo que fue, ay, uno de un cetro, porque la verdad es casi como, digamos, mi no, Jungle Speed. Jungle Speed, sí. Mis amigos, digamos que no, no eran los más rápidos en, en captar el juego, pero, pero me apoyaban. Le echaban ganitas. Sí. Entonces, tú definitivamente disfrutas los juegos de mesa. Sí. Sí te parece una buena opción para convivir con tus amigos, por ejemplo. Claro. Cuando has jugado en la mesa de los grandes, de nosotros, cuando vienen tus tíos, cuando vienen mis amigos, ¿cómo te sientes jugando con ellos? Bien, hacen chistes muy divertidos, y, y el ambiente es muy entretenido. No, no se siente casi nada pesado, y pues, me enseñan bastante, aunque yo estoy muy burris a veces, y hago muchas tonterías, no se enojan, y ahí estamos todos jugando. ¿Sientes cuando jugamos que te dan chance? No, no, una persona en especial no. ¿Quién? Lalo. Salud, Lalo. Pero eso está padre, a mí me da gusto eso, porque Sofía juega con nosotros los adultos, tú sal tú por tú, y si bien no hay ensañamiento, eso sí, o sea, no nos ensañamos, porque tampoco se trata de ponerle rueditas, jugamos parejo con ella, y tú sales bien, o sea, en Esplendor, por ejemplo, eres muy buena, muy buena en Esplendor, en el Machicoro, nos hemos dado un quien vive, o sea, eres buena jugadora, definitivamente. ¿Qué tanto, o sea, por ejemplo, si tú dices, me voy a ir con mis amigos de la prepa, ¿te gustaría llevarte juegos? Sí, sí, sí me gustaría. O sea, ¿sí piensas que es un buen elemento para convivir? Yo en mi mente retorcida y rara, yo creo que sí, es lo mejor. Eso está interesante, eso es lo que a mí me gusta. ¿Qué te iba a preguntar? ¡Ah, platicar, claro! Ticket to Ride, tú participaste en un evento. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas dónde fue? Fue en el Duende. Sí. Sí. ¿Hace cuánto? ¿Qué edad tenías cuando estuviste en lo del Duende? Creo que nueve. ¿Nueve? Sí, estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. ¿Y cómo te fue en el torneo? Quedó en segundo lugar. Segundo lugar en el torneo del Duende. Y tengo que decir que quedó en segundo, porque el que se llevó el primero sí fue manchado. La verdad fue un güey chambero, esos que jugaban así a tascadones y como que buscando torcer las reglas. Y yo, aquí me pasó la de Peter, jugando con él. Yo fui un caballero, en algún momento fue así de que se me olvidó esto, lo puedo hacer. Y dije, ah, sí, está bien. Porque yo soy así. Pero luego fue ese mismo culero, y espero que estés oyendo esto culero, que a Sofía sí se le aplicó ensañada, ¿no? Y yo dije, chale, yo lo dejé pasar como Peter dejando pasar al que le disparó al tío Ben. Pero aún así, la verdad, me siento muy orgulloso. En ese momento no cabía yo de la alegría, porque Sofía salió con su set de trenes especiales de torneo. Ahí estuvimos con Eric. De hecho, tenemos la foto donde estuvo Sofía de que ganó su segundo lugar en el torneo de Ticket to Ride. Estuvo padrísimo. Y estabas chiquitita, efectivamente, eres una pequeña albondiguita, eres una tornurita. Y ganó su segundo lugar, bien y derecho. Les digo, ganó legal. No fue de que le dieran chance, no fue de que estuviera ahí, sino que realmente se la pasó jugando bien, en forma. Y eso es algo que me da mucho gusto. ¿Qué opinas? Y justamente hoy, Día del Padre, venimos de estar con mi familia y tuvimos una experiencia. Tú nunca habías jugado Monopoly, ¿cierto? No. Jamás, Sofía, no conocía el Monopoly. Fue algo muy extraño para ella. O sea, conoce juegos complejos como Esplendor, como Machi Coro, como Ticket to Ride y todo, pero nunca había jugado Monopoly a sus 15 años. ¿Qué te pareció el juego? Veníamos platicando al respecto, pero quiero oír tu opinión. Estuvo bien hasta que mi tío empezó a atascarse de todo y me dieron ganas de llorar porque me quitó todo mi dinero. Pero, no, la verdad, no me gustó. Se me hizo como injusto. ¿Por qué? Porque en los juegos como así Ticket to Ride y eso es como más pensar que la suerte y además se puede como distribuir al final de tus esfuerzos. Y ahí, no es de porque yo caí aquí y ya me voy a llevar todo su dinero. Sí, la verdad, no, o sea, yo vi tu cara de angustia cuando le tocaba caer a mi mamá en tus casillas. Entonces, estos a final de cuentas son los juegos no especializados, ¿no? Y, pues vaya, a lo mejor en nuestro ámbito, en los blogs, en los podcast, todo, les tiramos caca al Monopoly, al Uno, todo eso, pero hoy le tocó vivirlo a Sofía y ella viene curiosamente de la inversa, ¿no? Muchos es que dicen, yo jugaba Monopoly, yo jugaba Risk y de repente conocí estos juegos. Y Sofía viene de los juegos de mesa especializados, los duros, y ahora le tocó conocer los juegos chafas. ¿Y entonces, pues, te quedaste con ganas de conocer alguno de estos otros? ¿De los chafas? De los normales, de los juegos muggle. No. No. Sí, es que definitivamente no. Ah, por último, se me olvidaba, he estado utilizando a Sofía recientemente de Conejillo de Indias, de Test Subject, para algunos de los juegos que me han enviado a testear, que, de hecho, perdón a Ludens Games, de una vez te lo digo, Israel, perdóname, me he atrasado muchísimo, pero pues ha sido por todo mi trabajo. Pero Sofía y yo jugamos el de Antes del Diluvio. ¿Qué te pareció? Estuvo bueno. ¿De los animalitos? Sí. Sí. Se me hacían tiernos. Sí. porque pienso mucho es tontería. También jugamos Fruta Baja, el de Iván, de Nomo Sapiens. Ese, ¿qué onda? ¿Cómo lo viste? Ay, me encantó. Estuvo muy divertido. Yo le gané muy feo a mi papá. Muy feo. De hecho, ¿cómo estuvo el final? Te gané como con más de la mitad, del tablero, ¿no? Pero aparte no quería terminarlo. ¡No! O sea, ya me tenía en el suelo. Ya era así de que ya había ganado legal, pero quiso terminar, o sea, quiso seguir estirando el juego hasta donde ya no se podía, porque te gustó, ¿no? Sí. Te la pasaste bien. Eso estuvo padre, la verdad, eso fue algo de lo que me gustó mucho el juego, y ver cómo reaccionaste tú. O sea, el ver cuál fue tu interés en el juego. ¿Qué otros juegos hemos... A ver, revisando aquí nuestra colección, ¿qué otros juegos has jugado tú conmigo? ¿Qué te acuerdas? ¿El de los kiwis? El de los kiwis. Ah, pero colección o no. De los que tenemos aquí. King of New York, Heat, ¿cómo es? Hitsy Roll. Ah, sí, en ese eres buena. ¿Sí? ¿El de los zombies? Sí. Sí, me morí casi al final. Sí, creo que Jero y tú quedaron al final, a mí me sacaron. Ajá. ¿Qué otros de los que están aquí recuerdas que hemos jugado? Potion Explosion, creo. Sí. Sí, y que creo que quedé en segundo, ¿no? Ajá. Fórmula, ¿cómo era? Fórmula D. Sí, ese me encantaba. Ese era muy bueno, sí, es cierto. ¿Qué otros de los de aquí? Cuadrópolis, ¿lo jugamos? Sí. ¿El de las ciudadcitas? Ay, ya no me acordaba. Sí, y déjame recuerdo, ¿algún otro que jugaste tú y que te fue bien? En... Ah, tenemos el de T-Titans Go. Ah, sí. No, creo que ese me ganaste. Yo creo que sí, porque pues ahí sí tengo que decir, ya estaba yo más amañado en ese tipo de juegos, pero ese lo compramos en la primera Mega XP que fuimos. Ajá. Nos tardamos más de un año en estrenarlo. No tenemos más. Hay muchos juegos que tenemos por estrenar que hemos comprado para, por ejemplo, el de Invader Sim, no lo hemos jugado nunca, el de Splat Attack de Nickelodeon, no lo hemos jugado nunca, somos una vergüenza. Pero, ¿qué otros hemos jugado nosotros? ¿Cuál de los que ves aquí te llamaría la atención jugar? Que a lo mejor no hemos jugado, que no hemos completado. A ver, ¿qué hemos jugado? No he jugado el de Crisis Protocol, pero me llama. ¿Te llama el de Crisis Protocol? Sí. Ustedes no lo pueden ver, pero me acaban de brillar los ojos. Oh, no. Justamente te adelantaste a mi próxima pregunta. Te iba a decir, de mis juegos de miniaturas, ¿cuál te gustaría jugar? Crisis Protocol, ya estás. Jugamos Underworlds. Warhammer Underworlds. Sí, es cierto, y te gané. Sí, tú eras los Stormcasts. Sí, es cierto. Sí, ¿y qué te pareció ese juego? Lo entendí rápido las reglas, pensé que iba a llorar, y pues no entendía, vi que terminaría en el suelo, pero, pero sí. ¿Te gustaría jugarlo de nuevo? La nueva caja que tengo ahí. Sí, sí, ese de qué sería. El otro es de, de los adoradores de Slaanesh, contra elfos, de altos elfos, pero es igual el Underworlds. Pero bueno, ya escucharon ustedes, la enfermita le llamó la atención el Marvel Crisis Protocol. Ya estás, hija. A ver, de una vez, y aquí va a ser compromiso con la gente, ¿qué personajes te interesaría para que te los pinte y juguemos? Me dijiste que iba a salir Spider-Man, ¿no? Spider-Man ya está, pero no la he comprado. ¿Quieres Spider-Man? Sí. Ok, ¿qué otros? Necesitamos por lo menos cinco o seis. Ya está Iron Man, ¿verdad? Iron Man ya está. ¿Qué otros personajes? Ah, el salido, sí. Está Black Widow, She-Hulk, bueno, están todos los Avengers, Thor, está Loki, está... Quiero a Loki. Quiero a Loki, ok. Doctor Strange. Doctor Strange, sí, te falta, dime uno más. ¿Rocket? ¿Rocket Raccoon? Sí. Ok, ya me hiciste comprar cuatro expansiones que no tengo, pero ustedes lo oyeron, no es por mí, es por mi hija. Así que cuando Doña Enferma reclame, este, lo estoy haciendo porque soy un buen padre. No me uses de excusa. ¡Cállate, niña! Las compramos cuando tu mamá no esté. Pues está bien. Ay, pues bueno, como pueden ver, o pueden escuchar, esta niña es mi cómplice perfecto, pero entre los dos nos solapamos nuestras tonterías. Sí. Como Doña Enferma trabaja mucho y nosotros estamos aquí en casa, no hacemos nuestras tonterías, sobrevivimos. Digo, es culpa de ella por no dejarnos con un adulto que nos vigile, ¿es cierto? Exacto, es su culpa, porque ya sabe cómo somos. Pero créeme, hija mía, que es una verdadera alegría para mí compartir este tipo de cosas contigo. El ver, no solo el verte crecer, sino el crecer contigo, disfrutando y compartiendo todas estas cosas. Mi amada niña, Sofía Enfermita, gracias por estos minutos de tu tiempo, sobre todo gracias porque sé que te chiveas mucho, entonces te agradezco mucho esta amena plática. Yo te dije que iban a ser cinco minutos y ya llevamos más de media hora platicando y ha sido un gusto. ¿Quieres decirle algo a la audiencia? Ah, pues, sigan jugando, vean a mi papá, sé que está enfermo y que está loco, pero creo que es un buen ser humano, considerablemente. Y, y, ah, saludo al avatar. Pues bueno, no se vayan que viene la recomendación del tío Wonti. ¡Gracias por ver el video!